Episodio 18 El vuelo del Bandicoot No podemos llegar más lejos Tendremos que luchar para acceder al interior del robot Y salvar a tu hermana ¡Sagaba! ¡Atención! ¡Han visto a Crash Bandicoot cerca! ¡Bien! ¡Debo seguir haciendo guardia y ya estoy! ¿Y de estos? ¡Por Mina! ¡Bataca Crash! ¡Qué placer verlo aquí! ¡Vuelve a ti ahora mismo! ¡Vuelve a ti ahora mismo! ¡Bataca! 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 Un espía peludo 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 Un espía peludo